44 millones. Traducción y misión cultural para su conocimiento en el idioma castellano. Tema. Lathas. El amor hiere. Interpreten. Nazaret. Compositores. Morden Horlind. Dennis Noel Ingolby. Lynn Canins. Lindsay Sholfit. Karina Bryant. Katherine Haslam. Gentileza. Asley M. 44 millones. Traducción y misión cultural. Fotogentileza. Palacio de la Música. El amor duele. El amor hace cicatrices. El amor hiele y estropea. El amor. Cualquier corazón que no sea resistente o lo bastante fuerte. Para aguantar mucho dolor. Aguantar mucho dolor. El amor es como una nube que guarda mucha lluvia. El amor duele. Oh. El amor duele. Soy joven. Lo sé. Pero aún así... Sí. Sí. Una cosa o dos. Las aprendí de ti. Realmente aprendí mucho. Realmente aprendí mucho. Realmente aprendí mucho. El amor es como una llama que te quema cuando está caliente. El amor duele. Oh. El amor duele. Algunos tontos piensan en la felicidad. La dicha. L 91. O la unión. Algunos tontos engañan a ellos mismos No me engañan a mí Sé que no es verdad Sé que no es verdad El amor es solo una mentira Hecha para entristecerte El amor duele Oh, el amor duele Sé que no es verdad Sé que no es verdad El amor es solo una mentira Hecha para entristecerte El amor duele Oh, el amor duele Oh, el amor duele Oh, el amor duele Oh, el amor duele Gracias por ver el video